gracias a los dos ya salimos en la tele ahora en breve gracias a los dos por tomarse el tiempo fabi brunito todo bien crack acompañado de maxi sánchez voy a decir porque si no me reto todo bien un poquito más tranquila más o sea siguen entrenando pero más tranquila y más relajado la gente que se va aprendiendo el vídeo de youtube pueden dejar comentarios y lo vamos repasando al aire con las dos figuras que tienen club atlético de grano maxi sánchez algunas palabras para esa pelea medio personal le decía que le decía éxito en su carrera futbolística perfecto dos personas humildes hemos traído hoy al piso ahí vamos por la tele abrimos el plano para presentarnos a las figuras mira 15 08 y vamos a empezar 15 15 adelante todo para que le demos gran repercusión esta linda entrevista que vamos a hacer con dos grandes figuras levantamos el pote de ambos fire guardagaray bruno sapelli manuel corral de este lado como andan buenas tardes buenas tardes todo bien muy bien todo tranquilo mejor así gracias hermano gracias por venir al piso por tomarte el tiempo sé que no hablas mucho con los medios pero bueno ya tenés cientos cierto sentido de pertenencia por la visa y me gusta tenerte a cambio bueno muchas gracias por la invitación y si hace un año un año y algo que estoy en carlos paz y bueno me han tratado muy bien me recibieron muy bien tengo amigos acá en carlos falla así que tenía que venir sí o sí hoy me gusta la visa o sea estuviste viviendo en diferentes lugares del mundo pero viste que los pases especial puede ser uno si es especial es realmente muy lindo hemos encontrado una tranquilidad nosotros nosotros veníamos de buenos aires y se vio a otro ritmo en buenos aires y la verdad que encontramos una tranquilidad con nuestros hijos encontramos buena gente buenas amistades y eso hace que uno se sienta feliz se sienta bien y bueno a raíz de eso también puede puede trabajar al 100% con con esa tranquilidad y felicidad primer club que empezás es en florencio varela si salgo de ahí yo hice mis inferiores ahí y bueno debuté cuando defensa estaban en b nacional hace hace muchos años ya y bueno hoy en día muy feliz por ellos también que que han tocado primera división y jamás han vuelto a la vez nacional y cada día es un club que crece año tras año y bueno ahora últimamente creo que van siete años de seguido de clasificar a las copas y que bueno eso es una muestra que el club sigue creciendo año tras año fabi el fútbol es medio especial no te perdés casamientos fiesta de 15 te perdés cosas especiales pero también te da cosas lindas en la vida si te da muchas cosas lindas o sea quien desde chico no sueña con con ser jugador yo creo que el porcentaje es muy alto de los chicos que quieren ser jugadores de muy pequeños lamentablemente llegan pocos son son el 1% de la cantidad de los jugadores y y bueno te brinda una vida hermosa de día tras día vivir de lo que te gusta poder llevar el pan a tu casa haciendo lo que más te gusta pero tiene otras cosas también como vos lo dijiste te saca te saca mucho tiempo te saca mucho mucho de gasto físico te saca muchas amarguras semana tras semana si bueno es difícil si no estás preparado perder muchísimas cosas importantes de tu vida para para dedicarte de lleno al fútbol pero bueno lo vas llevando vas creciendo te vas convirtiendo en un jugador profesional y en una y en una gran persona en mi caso que yo fui por ese lado tratar de ser una una mejor persona y bueno hay un mejor profesional así que me fui adaptando año tras año te van pasando cosas pero bueno hoy en día la verdad estoy muy feliz con la vida que me tocó y me alegro maxi te necesito amigo esto es improvisación me olvidé de buscar el celular en la cajita das la vuelta allá porque van a llegar seguramente a la línea de contacto al 588 723 lo de usted amigo bueno comienzos en atlético ya lo dijimos españa vuelta y ve grano gran presente del pilota lo dije muchas veces que bueno arranqué en atlético después me fui allá a españa dos años y bueno vine ahora acá a ver grano y acá estoy muy cómodo la verdad ahora me siento me siento muy bien disfrutando ya un poquito más de la vida de los momentos porque a ver ya objetivo cumplido y demás sí hermoso todo esto a mí bueno la primera vez que que me pasa también hace poco que arranqué a jugar y la verdad que es hermoso todo esto e intento disfrutarlo al máximo porque porque sé que no siempre se da entonces bueno intento disfrutarla maxi bien ahí fabi haciendo un poco de producción discoteca disculpe maxi sánchez hay una puertita la puertita marrón al fondo la puertita marrón la ve ahí la puertita marrón abre arriba y creo que está el celular y un celular negro ahí esa es la línea de contacto del 588 723 contame la experiencia con el diego en dorados bueno seguramente todas las notas la tocas pero fue algo especial para vos en méxico con con un astro del fútbol argentino que lamentablemente se nos fue lamentablemente se nos fue hace un tiempo si lo del diego fue sólo tomo como un regalo que me dio con él y poder conocerlo y poder tenerlo como como amigo y no como solamente un técnico y lo disfruté mucho lo disfruté del primer día hasta el último que pude compartir con él de conocerlo de nosotros sabemos la vida que él tuvo siempre y lo vimos detrás de una pantalla toda la vida y un día para otro poder tenerlo al lado y y hacer es ese sueño hecho realidad de compartir cosas con él me lo llevo para siempre persona humilde elaboradora como muchos dicen no tuve la posibilidad de conocerlo salvo alguna nota más o menos cerca eso es lo que te lo que te llama la atención del ángel que él tenía una persona realmente muy humilde por demás y bueno uno no 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 se imagina que que una persona siendo el número uno del mundo casi prácticamente sea así tan tan ser humano tan normal como como lo era él entonces ese ángel que él tenía hacía que que uno lo llame la atención y que quiera que quiera compartir todo el tiempo con él cosas y que eso llevaba a quererlo de una manera diferente bien bueno primeros comentarios los voy pasando de a poco seguramente van a llegar bastante joaquín vieira un par de manitos los saludos y también emmanuel caldemán saludos desde barrio villa adela están viendo la nota villa adela a ver si me ayudan no villa adela no sabemos qué vergüenza qué vergüenza me suele vida adela o buenos aires o córdoba o buenos aires bueno saludo a manuel caldemán un crack brunito valen ferreira bueno muchas gracias un saludo grande a valen ahí córdoba capital dice manuel ahí está nos están viendo de la doctora estamos saliendo para el mundo en el canal oficial de youtube la villa deportiva valen pesa que era amigo no nada que ver valen ferreira no no le suena los amigos de fierro ¿cuántos son? emidias de discoteca sánchez nombrame 4 o 5 ¿no? los de fierro los que van a la cancha o sea que estaban que estaban cuando te fuiste al Villarreal de España y que están ahora si tenemos un grupito ahí somos 5 o 6 y bueno ahora volvió auca un amigo que se ha ido auca sánchez claro 9 de atlético ex atlético claro se ha ido a México él y bueno volvió ahora así que estamos toda la banda acá claro lo vi a Flores Flores es Tommy Tommy Flores Marti Sueldo si bueno Marti vino el fin de ahora y ya se volvió para River y después los otros están todos Simón ¿tenés contacto con Simón? no 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 claro vos sos más un año más grande soy yo poquito por clase 2002 y el 2003 si yo además no compartí mucho en el club con él yo cuando me fui él vino ahí estuve yo lo veía cuando venía viste de vacaciones esas cosas iba a entrenar en el club ahí lo veía pero nunca bueno pero embajadores de atlético vos jugando con gran presente Belgrano Simón debutando en Boca si si viene ahora a CM de Copa Argentina y todo vi que firme un contrato ahí que debutó así bien lo voy a decir era medio un morfón en atlético lo voy a decir me da un cargo medio medio un morfón es como un firulete Rivero se ve que en Boca se lo han cortado si pasa que acá se lo pasa a todos también bueno pero Sapelli en ese aspecto siempre fue solidario si vos en vez de pegarle al arco desde inferiores en Belgrano cuando jugabas en atlético en vez de pegarle al arco daba la asistencia hacia atrás en atlético para mí la tenía un poco más también pero bueno yo creo que es normal cuando somos chiquitos siempre pasa y y bueno ahora no Fabi encontraste cierta relación cierta amistad con Bruno si nos llevamos bastante bien más allá de que hay diferencia de edad y por ahí en los grupos que nos encontramos o sea estamos en diferentes vidas pero la verdad que el día a día es muy bueno y nos llevamos bastante bien el otro día le hicimos nota Benjamín en radio importantísimo el apoyo de tu mujer y de tus hijos Fabi en todo lo que haces y ellos tienen un papel creo que el más importante en mi carrera y en mi vida yo conocí a mi mujer cuando cuando recién arrancaba con todo esto tenía poquito tiempo en en lo que es el fútbol profesional y y bueno a medida que que fue pasando año tras año y que fuimos creciendo hemos pasado por momentos buenos malos y y todas cosas nuevas que uno no sabe manejar por momentos y y bueno los dos supimos cómo salir adelante los dos supimos qué hacer en los momentos que nos que nos que nos presentaban en en cada ocasión y bueno eso hizo de que empecemos a formar una una familia hermosa una familia que hoy en día está bastante consolidada y y y creo yo que que es la más importante de de lo que te hace levantarte con una sonrisa y con esas ganas de de seguir dejándolo todo día a día para para un mejor una mejor vida para todo ello Bruno para explicar un poco a la gente de radio porque estamos saliendo en 93.9 canal 7 541 un flow hasta para corda estamos saliendo que te genera esta imagen fíjate esto en el apagón que hubo en Alberti que show no para a ver para la prensa piel de gallina para el jugador de adentro que fue fíjate esta imagen que deambuló por el mundo si siempre siempre digo cuando cuando me pregunten que bueno que nos sorprende todos los partidos lo que hicieron porque la verdad que que cada partido que entramos decíamos que vos pensabas vos que que recibiendo iban a hacer que con que iban a salir ahora por ejemplo contra la grana creo que fue que ya habían hecho todo y salimos y fue lo de las luces los lumos la bandera todo todo junto metieron ahí entonces de adentro de la cancha por lo menos a mí me dan ganas me dan ganas de jugar me dan ganas de correr para todos lados inyección anímica si por ahí también tenés que aislarte un poco de eso pero es medio difícil porque es un entorno muy grande y la verdad que es hermoso y bueno se agradece mucho el apoyo que hacen que hacen cada partido y donde nos siguen a todos lados también Fabi ha estado en muchos clubes el hincha de Begrano comparado con otro por ahí es muy fiel te cuento por qué en la previa al último partido donde después nos dejaron entrar a hacer las notas uno de los protagonistas no lo conocía no sé de qué barrio me dijo Manuel yo dejé a mi señora por Begrano medio que me impactó tiene cierto sentido de pertenencia el hincha de Begrano y qué le decís en estos momentos en esta plena nota si he sentido eso desde que llegué el cariño hacia mí fue fue creciendo no fue desde un principio cuando yo llegué me fueron conociendo me fueron apoyando y bueno hoy en día tenemos como un cariño bastante lindo y sí son particulares me ha tocado estar en bastantes clubes y clubes realmente muy muy seguidores muy fieles y bastante grandes que que tienen su hinchada particular pero pero acá la verdad que te hacen sentir lo que es el 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 ser fanático el sentir de que si jugás en la provincia que sea vamos a ir a llenar la cancha nos den 20.000 la llenamos nos dan 40.000 la llenamos y con esa ansiedad de todo el año de de querer ser campeón de de que en cientos creo que 117 años que el club nunca pudo gritar campeón este año fue como que te lo hicieron sentir y la gente estaba como no sé si necesitada pero sí con con esas ganas de de agradecerte y de decirte este año es y nosotros estamos acá para acompañarte entonces uno está más que agradecido con eso hoy en día a cualquier jugador que hoy está en el plantel yo sé que sale a la calle y se lo agradecen y más que eso un jugador no puede pedir el apoyo durante todo el año y que hoy en día reconozcan lo que vos hiciste adentro adentro afuera donde sea que aportaste tu grano de arena que te lo reconozcan es muy lindo entonces eso es lo que a un jugador lo hace realmente feliz se te cayeron algunas lágrimas sé que Begrano que Brunito Zapel es medio no tan expresivo lo conozco de chico y no es tan expresivo vos se te cayeron algunas lágrimas por Begrano en ascenso realmente o no por todo lo que lucharon para llegar a semejante objetivo si obviamente no me da vergüenza es decir si he llorado no he llorado he llorado en los malos momentos y en los momentos lindos también uno uno llora de la felicidad llora de de ese desahogo de esas presiones de esa de esa necesidad de de encontrar el objetivo y que por momentos se nos hacía difícil y había que sacarlo adelante son muchas cuestiones de las que uno necesitaba desahogarse y bueno cuando sonó el pitazo final ahí en San Nicolás yo me me largué a llorar y y pude sacar muchas cosas que tenía adentro con mi familia ahí adentro de la cancha también fue muy emotivo ese momento así que hoy en día lo miro y me pone feliz no me da no me da vergüenza ni nada verme llorar en en un estadio sino que me sienta realmente muy feliz y me da orgullo poder haber compartido ese momento con todos muy bien Brunito está viendo los comentarios así que lo vamos a pasar al aire Alejandro Medina vamos a Pelis Bordagaray saludos desde Remedios Escalada saludame Lolo ahí está mira Emanuel Caldeman va pregunta a ver lo paso al aire pregúntele a los dos cracks los pasamos no tenés drama los paso al aire pregúntele a los dos cracks cómo ven la dirigencia del fútbol argentino y si se sienten perjudicados o beneficiados por la forma del campeonato de primera buena pregunta de Caldeman vos jugás vos jugás el fútbol no te interesa el sistema el esquema nada Javi qué opinión tenés respecto a lo que dice Manuel sobre los dirigentes obviamente que son como los jugadores también tienen sus errores sus aciertos y que son seres humanos también se pueden equivocar en algunos años o en algunos años pegarle en la tecla para que todo vaya bien es normal después ya conocemos bastante el fútbol argentino como para para saber si algunas cosas están bien o mal hechas yo creo que siempre va en crecimiento el fútbol argentino siempre hace cosas como para seguir creciendo y no para ir para abajo así que de mi parte como que veo ese ese trabajo de los dirigentes siempre queriendo hacer las cosas bien y no mal después del torneo uno no puede hacer nada con con las cosas que que se maneje el torneo si se hacen dos grupos si hacen uno solo si se juega un año entero si se juegan seis meses esas son cosas que el jugador no las puede manejar entonces tiene que que trabajar y como como le decías a Bruno hay que el jugador tiene que salir prepararse y jugar y nada más Bruno momento especial el minuto 68 para vos y bueno para todos tus compañeros ahí vemos en imágenes el partido final acá con Chaca si si sin duda que es muy importante para nosotros también así como para ellos entonces nada por ahí se si bien se siente todo el tiempo el aliento ahí se se marca esa diferencia entonces bueno yo creo que también te da ese ese ánimo para los últimos minutos también me está al palo bueno voy interactuando con la gente porque llegan varios comentarios saludos a los campeones filial punilla sur Mayu Sumac no Mayu usted tiene una que tiene su nombre que inaugura hoy si pero no la recogí la semana pasada una por eso ah bien y fue a Mayu porque sé que hay varias acá en Carlos Paz de Carlos Paz claro es de Franco si es de Franco Vázquez si a esa fue me gustaría ser compañero de Vázquez si no digo porque Luifa hoy salió en un medio hablando de que habló con Sarabia con Vázquez con Suárez con todo si si sería un sueño si obviamente sería hermoso a mi me encantaría dos craques de Carlos Paz juntos imagínate discoteca doble enganche Zapel y Vázquez todo obviamente siempre que se habla de un buen jugador quiere jugar con él quiere aprender entonces obviamente me gustaría a mí también hoy le mandé mensaje no me respondió todavía vamos a ver si y debe tener un par de mensajes creo si bueno yo tengo ciertas relaciones por eso yo te aguanto a vos y a él ustedes yo les digo vienen al piso y los tipos están Franco Vázquez le hacía noto en Barrio Parque estaba con la Villa Deportiva jugaba en el barra jugasecano estaba en la Villa Deportiva el tipo juega en el Parma y el otro ahí vino al piso va no vino al piso lo entrevisté en cambio un crack sigue los pasos sigue los pasos crees la pregunta para vos sigue los pasos de Franco Vázquez Bruno Zapelli porque es más o menos la misma condición empezaron en clubes locales después clubes de Liga Cordobesa se fueron metiendo en Belgrano hicieron historia y después se fueron a Europa crees que sigue los pasos Bruno Zapelli del Mudo si la verdad que si él le está mostrando sus cualidades arrancó con el pie derecho de poder compartir esto de un Belgrano campeón que por ahí algunos chicos no han podido tener esa oportunidad y después él partido tras partido va mostrando sus dotes y ojalá que pueda llegar muy alto yo he tenido muchísimos compañeros que eran más chicos y bueno hoy en día están en fútbol de primer nivel y están que no bajan de esa vara y bueno me gustaría me gustaría verlo porque él tiene las cualidades tiene se le nota que tiene algo más que los demás y ojalá se le pueda dar y se le pueda brindar que la vida lo lleve por buen destino a Punilla Sur estuviste no en la de Carlos Paz ahí dice Millie Yancante debe ser la hermana de Rodri que siempre nos va a pasar algunos videos de Belgrano afuera saludos a los campeones saludos a uno super buena onda tuvimos el gusto de compartir la semana pasada nuestra fiesta de inauguración de nuestra filial Punilla Sur y un corazón bien celeste grande esto es muy lindo todo perfecto que le hicieron de comer comimos asado así asado costillar así es la comida favorita de esa peli que cocina Hilda ahí Ángel comentó asado me gusta me gusta no mucho sino milaneso también milaneso con fideos milaneso con fideos estoy un tipo tranqui punto box que bueno todo lo que han hecho mira del boxeo hasta gente del boxeo que comenta celeste moreno bruno crack saludos desde colonia carolla milicia y fidear en santa maría de punilla creo que no pregunte Manuel Caldeman Luis Peralta saludos campeones bruno te veo muy bien en primera y borda también quedate capo no entiendo la predicción me parece Peralta que dicen respecto al comentario que hace Luisito saludos muchas gracias esperemos que ande muy bien ahí Fabi que me decís el comentario con una mano en corazón no tengo tanta confianza pero te lo voy a preguntar te gustaría realmente quedarte en Medgrano o lo estás analizando obviamente en estos meses algunas ofertas u otro otro club si obviamente mi contrato termina ahora y todavía no nos hemos sentado a hablar con la gente del club pero pero con este año que tuvimos con la vida por ahí que llevamos acá tranquilamente me gustaría quedarme y poder compartir lo que es primera división con Medgrano y poder hacer las cosas bien ahí mira Brunito Bono el señor es el relator de la radio relator atlético y es el relator de los deportes de los e-sports del pirata de Medgrano abrazo grande muchachos sos gigante hermano abrazo grande compartimos un asado el día viernes con Brunito preguntale a Borda si está la posibilidad de quedarse bueno ya lo dijo y Bousiel llevallos vamos Medgrano vamos Bruno y Borda lo pone como corta es Mileno Reina lo conoce usted yo si si es amigo mío tranqui yo compartí cancha con Dero Flaquito con Emiliano Reina que jugador Reina no lo vi jugar pero le llegaron los comentarios me han llegado algunos comentarios si pero nada lo pude conocer como persona él toda su familia y algunos amistades de él también que la verdad nos han ayudado muchísimo desde que llegamos y bueno hemos encontrado hoy en día una amistad que la valoramos mucho vamos Fabio amigo dice Emi ahí de Canesel chinchulín Ángel Sapelli Angelito ¿eh? ¿cómo dice Maxi? estaba cantado el comentario antes de que empecé el noto ¿sí? Angelito pero fue de más de la mitad mira abrazo grande a los dos cracks en especial a Bruno jaja mira siento entusiasmo mete el comentario antes escuchen cámara está en la cámara 3 mire le dedica algunas palabras a sus viejos y a sus familias a ver qué le decís a Hilda y a Ángel que están viendo la nota Bruno porque estas notas son charlas informales me gustan son notas de color que hago nada hay que agradecerles por el apoyo de siempre la verdad que que fueron los que estuvieron siempre y están al lado mío para acompañarme para aconsejarme y para apoyarme en los momentos difíciles entonces como te dije allá en la cancha ahora poder estar pasando un lindo momento compartirlo con ellos es lo más grande que hay entonces agradecerles y decirles que los quiero mucho a la misma claro siempre ha pasado nuestra inauguración y también nos saludan los saludan al whatsapp rico cafecito jaja porque dice eso reina porque estábamos tomando un café recién estamos tomando un café viene ahí vemos que sentiste en el desgarro que te perdiste el torneo o sabías que no era tanto dice Benjamín Rodríguez Sá si en ese momento no sabía al principio no sabía que tenía porque no me he lesionado jamás y tenía mucho miedo porque me dolía atrás de la rodilla y después después del estudio me salió que era un desgarro pero que estaba comprometido el tendón así que el desgarro iba a tardar unas 3 o 4 semanas pero con con eso que se había sumado el tendón iba a estar como como de 6 a 7 semanas y así fue me perdí alrededor de 6 a 7 fechas que nada estaba estaba muerto afuera esperando que llegue el último día de rehabilitación y por suerte pude pude volver pude volver bien que eso es muy importante es fundamental porque en esas lesiones hay gente que vuelve y la sigue pasando mal pero bueno por suerte tuve una buena rehabilitación y pude recuperar el nivel ahí en el último tramo del torneo que golcito que metió Longo acá terrible los cabrón le clavo al ángulo el tipo mirá acá por dron esta es la página de Begrano a ver si volvemos un poquito atrás centro de quien allá del sur de Oliver no chino si mirá el tipo pegó en el palo creo con Tristan esto fue el primer minuto si primero 5 7 minutos si festejó como si fuera el campeonato claro todos los goles se festejaron como si fuera del torneo no no éramos un equipo que podía ganar 4-5-0 todos los partidos así que cada gol sabíamos que era algo realmente muy importante bien claves y ya nos metemos en modo ascenso claves del título Javi del campeonato y su historia el celeste subiendo primera clave fueron partidos de que estaban cerrados canchas canchas malas lugares feos y partidos totalmente cerrados cuando uno necesita ir a ganar y ese día no parecía que íbamos a tener una victoria y hasta con un resultado en contra hemos sacado adelante partidos que que durante el final del torneo no te pones a pensar cuando ganaste no sé o empataste en Madrid no y si en esos momentos eran muy valorables lo que las cosas que se iban dando pero sobre la marcha del final del torneo ahí cuando sabíamos que teníamos que cargar una mochila grande de dar el último batacazo y el último envión ahí creo que nos dimos cuenta que estábamos cerca y que lo podíamos lograr y bueno fue cuando metimos el pie un poco en el acelerador y fue clave la última parte de ganar tanto creo que los últimos partidos hemos ganado el 80% bueno eso fue lo que nos dio el título joaquín vieira contra def fue ya hicimos varios comentarios contra defensor le dice que fue que habíamos hablado de recibimiento ah recibimiento bien contra defensores si rodri sacante mira hola mano querido que pedazo de jugadores son brunito y borda ojalá se queden saludos rodrigo filial puniza sur hoy inaugurás donde bruno a ver sacame la duda capaz que me llego dicho chichora no sé quién va de los chicos del crudo también ah no solamente vos a ver se inaugura la fila de bruno sapele pero van varios jugadores de verano si si no sé si va a comba nico medriano no sé alguno disfrutaron una fiesta es lindo si vamos a comer ahí está un rato la gente sos de firmar autógrafos y todo le das bola a la gente se sabe que por ahí son medios a ver me pongo en el modo profesional de ustedes en determinado momento y le pasó seguramente a Fabi como que en cierta manera te molesta un poquito les molesta o realmente no porque claro firmar uno tenés que firmar mil no sé si molesta pero hay veces que por ahí salí a entrenar tenés que hacer algo rápido y a mí me pasó una vez que no frené porque estaba mi hermana mi vieja en el departamento no tengo que venir a Carlos Par rápido y yo no frené y digo bueno espero que sepan entender y después mi viejo me mostraba que me dan con un caño pero bueno es obvio que yo entiendo que a la gente le molesta eso porque por ahí están esperando que termine la práctica y yo siempre siempre que puedo me freno a sacar una foto a firmar porque se agradece mucho el cariño y el apoyo que tienen siempre yo desde que empecé a jugar siempre me me dieron ese apoyo entonces la verdad que se agradece mucho y también me gusta interactuar así con la gente con los hinchas me gusta ¿sentir la popularidad de Belgrano en las calles Fabi? en Carlos Paz bueno cuando vas a Córdoba te lo hacen sentir si si como te repito lo que lo que hoy dije se hacen sentir y bastante acá por ahí en Carlos Paz es un poco más tranquilo porque no no te cruzas con mucha gente por ahí en Córdoba así cada vez que que voy para ahí y salgo ando por las calles o tenés que hacer una cosa o la otra ahí sí es como que te cruzas con con mucha gente y la mayor gran parte de la gente de Belgrano está ahí pidiendo una foto pidiendo un video pidiendo agradeciéndote por el año que tuvimos y bueno eso es muy lindo qué partido este amigo Zaperi lo disfrutaste o lo sufriste o las dos cosas sí te diría que lo disfruté pero la verdad que sufrí como loco las pulsaciones no a mil en cancha 10 mil sí fue un partido difícil además en la cancha por ahí queríamos jugar y por ahí no ayudó mucho ahí te corto le erró a Fá en poner ahí en San Nicolás no había conectividad en modo prensa no había conectividad la cancha no está en buenas condiciones la capacidad no la mejor yo lo hubiera llevado a otro lado sí no sé qué problema había si no se podía ir en Buenos Aires o cómo era pero pero bueno lo importante es que por lo menos pudo ir un poco de gente de nosotros que si bien quedaron mucho afuera hubo un montón de gente que todos ellos no podrían haber ido entonces por lo menos se pudo se pudo llevar mucha gente allá y bueno después cuando nos hacen el 2 a 1 ahí yo estaba sufriendo decía qué difícil ahora porque ya iba siendo tiempo todo puesta arriba ya habíamos empatado el 1 a 0 y por ahí se te llena mi culo y pregunta ¿no? tan pronto y bueno después cuando hacen el penal ese que tiene el centro Fabio ahí dijo bueno ahora ahora cambia porque en el empate por ahí es distinto entonces y después cuando metió el buen coqui al último ya está locura total ya está un desahogo terrible Fabio ¿buen compañero? ¿Paul Vegetti el tanque Vegetti? si ¿no? que si es buen compañero si realmente es buen compañero buen profesional es el que por ahí en nuestra cara visible de lo que el grupo siente lo que el grupo aporta día a día él es el que el que comanda todo así que si por ahí no sé ¿cómo? no me acuerdo el tiene el palo ah sí y ahí íbamos uno a uno la verdad que en potencia porque si esa entraba era el gol que estábamos buscando como para para ir cerrando el partido ya y nada pegan el palo ahí no lo te agarrás la cabeza no lo podías creer no lo podías creer porque la vi adentro y de repente cuando pegan el palo me pierdo la visibilidad de la pelota porque había mucha gente pero y me imaginé que entró pegan el palo y entra y no recorre toda la línea se va para el otro lado y acá se nubló acá se nubló todo en el 1-2 15 el segundo tiempo claro ahí el toque 30 segundos acá el hincha insultando ese fue un momento difícil en la cabeza pero bueno eso siempre se valora también porque o sea dos veces tuvimos el resultado en contra y nuestra cabeza seguía empujando entre las diversidades superaron el obstáculo claro por más que que se veía todo negro nosotros teníamos que seguir empujando y bueno gracias a eso después llega llega la remontada qué cantidad de huma acá no, no he recordado este momento penal? sí ya 26 ¿es mano? es manazo es el tuyo Fabi, ¿no? sí, me la dio Sape también ahí está, mirá los entrevistados de hoy claro asistencia de Sape y para Bordagaray o sea, fuiste clave en el transcurso del partido Fabi sí, menos mal que metió la mano ahí eso no sé qué iba a pasar bueno y ahora se viene ya la definición y después el gol del Coqui sí, penalazo no sé para qué levanta el 3 para qué levanta tanto la mano si capaz que era jugar no se dio ni cuenta perfecto a ver si adelantamos un poquito y ya se viene el tercero del Coqui quiero mostrar también los festejos que hizo el video de promocionar Belgrano de Córdoba en sus redes sociales qué crack y lo voy a decir no sé si le va a llegar la nota o no Federico Gaitán el jefe de prensa de Belgrano el tacto que tiene para que los medios de prensa no sé por lo menos conmigo y con los medios del interior un crack ¿es así? sí yo por lo que veo se nota que se lleva muy bien con todo porque por lo menos lo que me cuenta él así muy bien todos son muy piolas ¿sabes cuál es la diferencia? creo y el otro día me contaron una intimidad el tipo nació periodísticamente en Liga Cordesa o sea sabe lo que vivimos nosotros entonces valora eso claro bueno y acá la locura total Fabi con el gol del Coqui sí, sí después de ese gol ¿cuánto faltaba? ¿cinco minutos? sí 40 iban 40 después de ese gol ya en mi caso ya tenía un nudo en la garganta y quería que termine y me quería largar a llorar así que ya estaba corriendo con los ojos todos llenos de lágrimas todo era algo increíble sí metió un golaje no lo podíamos creer bueno y acá acá el festejo y después lo que se vio en el Kempe también fue una fiesta no solamente en San Nicolás Bruno se disfrutó acá en el Kempes lo sacaron de Alberti y se fue a un estadio mucho más grande creo que fue una fiesta inolvidable con Chaca ¿es así? sí sí esa fiesta después la caravana esa que vivimos también un montón de gente por todos lados y sí en los festejos todavía caravana casi fatídica ¿no? ahí en el puente ¿quién es el que va de gorrita que le pasa cerca? que lleva no me cubrí ¿con ti García? no sé no sé bien quién quién era porque hay un colectivo no iba tan despacio ese es el tema supuestamente que iban a traer el fish y el que graba del dron esos dos fueron el dron fue que que peor se hizo que tenía raspado no sé yo no me había enterado que pasó no tan cerca saludos desde el medio de Alberti para Borda también cuando hicimos descender River hoy soy hoy son campeones con nosotros claro viviste ahí algo especial ¿cómo es eso? vivir un descenso con River y ahora un descenso con Belgrano creo que sos único no sé si en el mundo pero en Argentina seguro eso que viviste por ahí yo lo tomo como más normal no sé si normal pero como las vueltas de la vida misma porque hoy en día la vida me trajo a Belgrano para salir campeón yo vengo de de dos clubes atrás de perder la final también un año hermoso y perder la final con Maradona por el ascenso y bueno fue un año hermoso y sobre el final termina mal y bueno vuelvo a Argentina y me voy a Banfield y en Banfield también todo un año hermoso jugamos la final contra Boca eran dos zonas y nosotros ganadores de una zona Boca ganó la otra zona jugamos una final y perdemos por penales entonces ya venía de dos clubes que se me se me venía negando el torneo y bueno la vida me trajo acá Belgrano y poder gritar campeón acá la verdad que muy feliz y bueno después está la anécdota de que fue el club que me dio el golpe más difícil de mi carrera y hoy en día me da la felicidad más linda de mi carrera se finaliza el contrato ahora a diciembre ahora en diciembre bueno ahí te juntar con la dirigencia si seguramente en estos días claro antes claro antes de salir de vacaciones yo ya tengo que tener un panorama a ver qué va a pasar qué vamos a hacer y ojalá que salga todo bien Fabi tenés representante o tomás la decisión vos si tengo representante ya hace muchos años bien perfecto pero bueno como dijo el Mudo Vázquez acá la última palabra la tiene el jugador el representante no puede decidir tu futuro decir Fabián mirá tenemos parte de boca te vas a boca no 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 obviamente que no el representante es el que el que trabaja el que te trae todas las cosas que uno puede llegar a elegir pero después si uno tiene que estar uno o dos o tres años en otro lugar sos vos y con tu familia solo así que él no puede decidir por vos ni por tu familia a la hora de irte a algún lado ¿Buenito? ¿Contrato? refrescame la memoria 2024 2024 si tenés alguna oferta ¿se puede romper eso? ¿el vínculo? sí ¿no? dependiendo de lo que pase como cualquier jugador sí se habla y y vemos lo que pasa te lo p*** no te he grabado y eso no no olvidás preguntártelo acá ¿te gustaría quedarte un año en Belgrano y emigrar al fútbol o si hay una oferta y no sé viene un equipo de Inglaterra como en su momento sonó irte ahora en diciembre para apostar fuerte el 2023 sí como te dije intento disfrutar el momento y cuando lleguen las opciones o lo que lo que tenga para hacer a futuro voy a hablar con mi viejo con mi familia a ver qué que me recomiendan ellos también siempre tomando la decisión yo también pero pero ver que ellos viendo de afuera que sienten y yo viendo cómo estoy acá en Belgrano decidir pero bueno intento ahora no pensar tanto en eso tampoco Ángel me dijo que lo decida él Hilda me dijo me gustaría que se quede algunos meses en Belgrano y después se va le das bola a lo que dicen tus viejos sí mucho sí sí obvio que le doy bola pero bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pinta qué opciones hay se fue la pregunta que le iba a hacer con qué tenía que ver bueno ahora sigue entrenando hasta a mediados de noviembre después hay unos mini vacaciones después mini vacaciones hasta calculo que a mediados de diciembre y estaban tirando alguna fecha del torneo que arrancarían el año que viene también a mediados de enero así que hay poco tiempo para para preparar las cosas poco tiempo para para ordenarse bien y habría que que ir encarando ya lo que lo que sería el próximo año opinión personal mía me gustaría que se mantenga esta base porque ustedes fueron los generadores de este éxito en Medrano ojalá que la dirigencia lo permita y sé que vuelven creo que 17 jugadores de diferentes préstamos sí sí bueno impresionante hay algunos que ya ya vinieron y están ahí bueno están vestuarios no entrenan con nosotros pero sí están ahí como pasa siempre todos los años devuelven los de préstamo y ahí ven lo que pasa Luisito Peralta dice Borda y Kozma quédense en Révola no tiene representante y es para aplaudirlo dice era el dato que tiró Luisito ahí Alejandro Révola gran defensor eh junto a Diego Novarete creo que formaron una saga central sólida en el transcurso de todo el campeonato porque le han hecho muy pocos goles a Verano es una realidad muy bien eso doy Nahuel los tres ahí la humildad de Lozada un crack le hice nota ahí en el Kempes el tipo casi emocionado de la nota y ni me conocí es un grosso Lozada y creo bueno ya lo dijeron los grandes relatores que tiene la dice por lejos el mejor equipo el mejor arquero de BN lo demostró con todo su rendimiento sí sí todo un muy buen año hay acá le voy a preguntar algunas intimidades cerrando últimos dos minutos si me puede dar dos más Marcelito avísame hay una persona seria en el plantel que vos decís Bruno este tipo es el más serio en el plantel sí lo tengo fijo arriba a Diego Novarete Novarete lejos sí es un tipo que yo me acuerdo una vez ganamos con el partido con estudiantes y yo estaba chocho no había entrado y estaba chocho del banco y entró mojando mojando todo con botella de agua y me agarró del brazo y me dice para que está frío termina a jugar Diego bien Marce bueno listo me dio miedo ahí está de acuerdo Fabi más serio es Diego sí creo que es uno de los que se lleva ese ese título y el menos serio el que rompe código quién es tiene que haber uno hay muchos jodones sí pero uno Fabi mira lo voy a serio Bordagaray el tipo le mete varios chistes sí hay muchos hay muchos que van morir de risa está bueno mantener buena buena vibra adentro de la cancha y también afuera si no que disfrutas de la vida es una realidad siempre digo que el grupo que me tocó este año la verdad que terrible si bien hay momentos que se tensiona un poco todo porque es normal de verse todos los días pero fue un año que yo disfruté mucho y que y que la verdad que me encantó porque llevo muy buenos amigos y y grandes compañeros bien ahí cerrando Fabi ¿te gusta el rugido de motores? ¿te gusta el automobilismo o no? no soy mucho del pano bien ahí bueno el último se lo llevo a la discoteca ¿a usted? ¿le gustan los fierros? tampoco no 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 se vayan espero que lo veamos un tiempo más en Belgrano y en Primera gracias por tanta alegría dice mini ya cante les voy a entregar entradas de última las regales del plantel no sé para el super de esos mil el fin de semana y para el que comparta con discoteca Sánchez acá el productor de la Villa Deportiva ¿qué trato son para mí? Junior B ¿sí? las regales de última tiene muchas amigas tiene muchos amigos ¿no? pensé que había que no, ahí está 10, 12 cada uno ¿dónde es esto? eso super te se viene el fin del segundo del cabalén lindo evento y lo omito de Junior B eso por la gentileza y por mi lado de venir al piso Fabi Bruno gracias por tanto los dos cerrando la nota cámara 3 o allá el YouTube donde quieran mensaje para los hincha del pirata y salud especiales ¿para quiénes? Javi nada porque pasamos un año hermoso muy agradecido con el cariño que me brindan siempre y bueno muy feliz por haber obtenido el objetivo y el título que tanto deseábamos desde que arrancó todo así que más que eso no puedo decir Bruno gracias hermano y esperemos que me siga dando notas sea en Beirano o en el Bayern Munich muchas gracias por invitar y saludos a toda la gente bien gracias gente nos vamos nosotros nos reencontramos linda nota espectacular gracias la gentileza de venir al piso Fabián Bordagaray y Bruno Zappel y nosotros nos reencontramos el próximo día viernes con toda la previa a las 14.30 son al aire la visa deportiva novena temporada junto al deporte de la visa chau buenas tardes para todos perfecto no se me levanten que estamos allá en el vivo todavía así lo cierro algo más que quieran destacar porque Bruno se me duerme se me duerme la siesta algo más que quieran mira 25 personas viendo el vivo algo que quieran decir que no hayamos tocado en la nota Fabián Bruno no nada Fabi nada no estamos bien hablamos de todo un poco de todo familia entorno Belgrano futuro todo le agradecemos a discoteca Sánchez que te hizo el aguante alguna de las entradas para discotecas si le gusta el autobudismo gracias a los dos gracias totales Fabián Bordagaray Bruno Zappelli que te hizo el aguante le agradecemos que te hizo el aguante de las entradas que te hizo el aguante Gracias.